Composición de su amigo Diego Hernández Esto ya por nombre, joven Rafa Y ahí le baje paso hasta el cielo Dice Un santo traigo en mi espalda Muy congelado decía Rafa Joven alto de estatura Imponente su mirada Fue hijo de un MP Tenía la sangre pesada Un reloj suizo portaba Inicio leve de Italia Una cortaglo cuarenta Con balas envenenadas Y un gran dolor en mi pecho Porque mis dios me faltaban La escuela no me gustaba Pero yo le echaba ganas Lo mío fue andar ensillado Y yo solito le adoraba Y lo que más defendía A la gente de mi casa Repasé mi vida en un segundo A la primer detonación No pude hacer nada en el momento Pues no traía protección Hasta luego Mis amigos No crean que yo me voy solo El Inge viene conmigo No pude hacer nada en el momento No might hacer nada en el momento Madre de veras te amo, gracias por haberme creado A ti también mis hermanas yo siempre estaré cuidando Y a mi pequeñoquito le mando un fuerte abrazo Yo ya estoy con mi padre y me encuentro festejando No quiero que se entristezcan, que sean fuertes les encargo Esta vez ya me tocaba y nada podía evitarlo Siempre me gustó la vida recio y con mi gente al millón Sé quienes fueron amigos reales, los llevo en mi corazón Primo Simón, un saludo No olviden que yo fui Rafa, ya con esta me despido No olviden que yo fui Rafa, ya con esta me despido